El IBEX 35 pierde los 11.100 puntos, ya el Eurostock parece que le cuesta consolidar esos 3.300 puntos. Ante esta situación técnica nos preguntamos cuál es el panorama para corto plazo de los principales índices europeos. Vamos a preguntárselo a Sara Carboner, responsable de fidelización de clientes de CMC Markets. Bienvenida Sara, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, muy bien. Pues si le parece comencemos con un repaso de la situación técnica de los índices y nos centramos en el IBEX que hoy perdía ya los 11.100 puntos en la apertura, el Eurostock también dice adiós a esos 3.300, ¿qué niveles maneja para ambos? Vamos a verlo si quieres ahora en la plataforma, pero efectivamente me ha gustado que has dicho en el corto plazo, porque en el largo plazo sí quiero recalcar que las tendencias siguen igual y efectivamente hay ciertos niveles que realmente son los importantes en el medio-largo plazo y para el 2014 seguimos viendo la renta variable así. Lo que pasa es que es normal además que haya correcciones y que se den ciertas situaciones que hacen que los precios se desciendan, es totalmente normal. Vamos a ver un momento el gráfico del IBEX y aquí sí que vamos en la plataforma Next Generation y vamos a ver un momento, bueno, aquí tengo, si nos fijamos en el largo plazo lo que hablábamos, la tendencia es indiscutible, el siguiente nivel de hecho serían los 12.000 puntos, en torno a los 12.000 porque esto es el CFD, que sería un retroceso de Fibonacci del 61,8 y en el corto plazo, que como vemos el canal lateral alcista permanece, yo no descarto que para hacer operaciones de trading, vamos a acercarlo un poquito, si pasan determinadas situaciones que podamos ver estas correcciones aumentar, hay un nivel muy importante que sería el nivel de stop, que son los 10.970, que es esta línea que vemos aquí y realmente si descendiese por debajo de ese valor se podría ir a la base del canal alcista, que son los 10.800, esto estaríamos hablando también de un plazo más largo, esto no debilita la tendencia que como ves en el largo plazo es la que es y realmente podría ser o representar buenas oportunidades para entrar alcistas largos a un precio más bajo. Respecto a la situación general, nosotros seguimos manteniendo una revalorización de la renta variable española con mucho potencial, con un buen año, que de todas formas va a depender de los resultados empresariales, porque es verdad que desde un punto de vista de PER, efectivamente, sí que es verdad que tenemos un PER alto, creo que es en torno a 14,5 veces, una cosa así, con lo cual estos resultados empresariales tienen que acompañar y tienen que tener un crecimiento como el esperado por el mercado, pero realmente si todo sigue como tiene que seguir, sí que hay mucho potencial, con lo cual yo creo que lo bueno de todo esto es que se pueden hacer estrategias de trading, sobre todo a través de CFDs, en el corto plazo de entrar, salir, teniendo claro el techo y la base del canal. Y luego respecto a Eurostox y DAX, yo hablaría de soporte importante en el DAX en los 9.500 puntos, importante que el Eurostox no pierda los 3.000, la situación técnica es muy parecida, en el corto plazo para el DAX hablaríamos de 9.827 y Eurostox 3.240, eso sería zona de stops, que efectivamente en operaciones más a corto plazo, de aquí al verano no se pueden perder, pero realmente la situación técnica es un poco parecida, la diferencia es que el IBEX está un poco más concentrado, a mí me gusta más España que otros países de Europa, pero realmente desde un punto de vista de renta variable estamos en situaciones parecidas. Pues ya que le gusta más el IBEX 35, vamos a buscar alguna oportunidad dentro, algún sector que destacaría. Bueno, aunque ya lo he dicho más veces y a lo mejor es un poco repetitivo, pero es verdad, a mí me sigue gustando mucho el sector de la construcción, el turístico, aunque es verdad que está teniendo correcciones, podemos verlo, vamos a buscarlo en la plataforma, vamos a ver aquí, hoy creo que hoy ACS está siendo muy castigada, es una empresa que a mí me gusta porque ha renunciado a... Sí, al proyecto Castori, también Corporación Financiera Alba, ha deshecho parte de su participación en la constructora. Aún así, exactamente, pero desde un punto de vista fundamental, yo sigo manteniendo que es una buena compañía, que tiene mucho potencial, lo que veo es al revés, pueden seguir estas correcciones, porque efectivamente al final, bueno, se había hecho una inversión de más de 200 millones de euros en este proyecto, y aunque desde la compañía se dice que estaba un poco, os habéis contado, es decir, que en cualquier escenario podría ser recuperable, eso lo tendremos que ver. Puede ser una buena oportunidad también realmente para entrar, porque yo creo que en el largo plazo, de aquí a finales de 2014, es buena, o sea, desde un punto de vista fundamental, tiene mucho potencial, ¿no? Bueno, tengo por aquí a Cerinox, que también me gusta mucho, y luego sí me gustaría comentar también en NH Hoteles, que aunque no está en el IBEX, ver un poco en el largo plazo, vamos, en el largo plazo, en el medio plazo, desde que ha empezado el año, que realmente está en un canal lateral, ¿no? Sí que es verdad que rompió la directriz alcista que venía teniendo desde el año pasado, pero es una compañía que yo creo que sobre todo sí hace desinversiones y cumple, que por el momento lo está haciendo, proyectos que tiene para este año desde un punto de vista fundamental, los últimos resultados fueron mejores de lo esperado, va reduciendo pérdidas y más, creo que es una compañía que para la vuelta del verano y para finales de 2014 tiene también, pues, mucho potencial, o sea, es una compañía que me gusta. Y vamos a hablar del petróleo, porque hemos visto ambos petróleos de referencia en Europa, también en Estados Unidos, Blendy, Texas, subir al calor de esos enfrentamientos en Irak, no obstante, en la última sesión parece que hemos visto una caída de ambos crudos niveles técnicos que manejarían. Vamos a ver, sí, también por aquí en la plataforma los tenemos que tener, yo personalmente creo que efectivamente estos conflictos geopolíticos, sobre todo al principio, porque generan mucha tensión y volatilidad, bueno, pues sí, hacen que los precios se disparen, vamos a ver aquí en el gráfico de corto plazo, por ejemplo, del Brent, si te fijas, este que fue el 9 de junio, que fue cuando empezaron las ofensivas de los extremistas, pues sí, hay un gran ascenso y que continúa. Sin embargo, desde un punto de vista más real, y esto es dicho por la OPEP, realmente yo creo que esto ha sido un poco más especulativo que real, es decir, que no peligra el abastecimiento de petróleo. Con lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que ahora vamos a asistir a correcciones, estamos ahora con el gráfico del Brent, pero es prácticamente igual que el americano, o sea, que valdría el argumento para ambos, vamos a asistir a correcciones que pueden ser muy buena oportunidad para entrar a corto, es decir, para tomar posiciones vendedoras. Efectivamente, el stop serían los máximos, en el caso del Brent, que quizá era en junio, que estamos hablando de los 115,5 aproximadamente, y se puede ir buscando objetivos de 112. En el medio plazo, yo no descarto que vuelva a los 110. Si nos fijamos en el gráfico del crudo, que esto es también bastante similar para el americano, en el largo plazo, fíjate realmente qué canal está haciendo desde el canal lateral desde el 2010, con lo cual todas estas tensiones y esas preocupaciones, yo creo que a veces son un poco exageradas, aunque son lógicas, teniendo en cuenta el conflicto, que probablemente, bueno, desde un punto humano, de vista humano, me preocupa más, pero probablemente haya, al final, se pueda frenar esto, no sé de qué forma, por parte de Estados Unidos, efectivamente, pero vamos, que realmente en un largo plazo el precio del petróleo está bastante estabilizado, con lo cual yo creo eso, que en el corto plazo, en las operaciones de trading, se puede... Cortos, efectivamente. Y vamos a terminar, si le parece, con el euro dólar, porque sí, a principios de mes, reaccionaba el par a la baja, después de que hablaba Draghi, pero ya llevamos varias sesiones, por encima de 1,36, ¿qué niveles maneja para el corto plazo? Eso es, a mí me preocupa realmente, porque de verdad, sigo diciendo que a finales de año, esto lo tenemos que ver en niveles de 1,30, efectivamente, empezó a descender antes de que hablara Draghi, porque estaba descontado por el mercado, pero ahora estoy un poquito preocupada, porque si nos fijamos en el gráfico, lo que ha hecho el par realmente es romper al alza el canal lateral bajista. Esto fue propiciado, desde que habló Yellen, por la situación del dólar americano, que se ha visto fortalecido, porque se ha comprometido a no adelantar en ningún momento los tipos de interés, pero realmente, como hemos comentado un montón de veces aquí, a nosotros no nos beneficia, nos perjudica, necesitamos un euro débil y lo único, a mí me queda la esperanza de por lo menos en septiembre, cuando empecemos a ver de verdad las medidas adoptadas, las de LTRO, es decir, la fluidez de crédito, que realmente es que no están implementadas, ahí sí espero que podamos ver al euro descender. Entonces, en el corto plazo, que además en Forex yo creo que es una de las mejores formas de operar, si ponemos velas de cuatro horas, esa ruptura del canal lateral bajista es esto que estamos viendo aquí. Hay un nivel muy importante que está en torno, pero es un nivel de soporte en 1,36, 2,1,2, que es donde se podría dirigir. Importante también, que lo hemos comentado además en eventos vuestros y en conferencias, mi compañero experto en Forex, José Luis, es el nivel de 1,36,4. Tal y como estará la situación, yo no descarto que se pueda ir ahí, con lo cual se pueden hacer estrategias de trading. Lo que sí es importante es tener claro cuál es el nivel de stop para posiciones alcistas. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que ver que, otra vez, lo que sería el techo del canal, esa vuelta a ese techo del canal, ahora para posiciones alcistas sería el stop. Estamos hablando de niveles aproximadamente de 1,356, 1,355. Ojalá vuelva porque realmente nosotros lo necesitamos y porque realmente en el medio plazo es lo que debería ocurrir y yo creo que va a ocurrir, pero evidentemente no lo puedo asegurar. Pero mientras tanto, Forex ofrece siempre muchas oportunidades. Exacto. Precisamente, Goldman Sachs también respaldaba esa idea de que a finales de año el euro de la de estar en 1,30. Eso sí, para los próximos 3 y 6 meses, baraja niveles de 1,38, o sea, una subida importante de otros niveles, o sea, una volatilidad, claro. Y 1,34, otra vez bajada. Vamos a tener turbulencias. Es que, efectivamente, yo creo que van un poco por ahí los tiros. No sé si por niveles, no sé si me atrevería a decir tanto, pero efectivamente, o sea, la idea es la misma y sí creo que va a ir por ahí, pero esperemos que por lo menos a finales de año, porque si no, la recuperación de Europa no la vamos a ver como se está viendo en Estados Unidos. Exactamente. Sara Carbonell, responsable de fidelización de clientes de CMC Markets. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiadeinversión.com.